Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Plano Informativo y de Plano Deportivo? Mi nombre es Ituriel Pérez, me da mucho gusto saludarlos. Tenemos visitas en el estudio con los integrantes del estudio GITAI que están próximos a tener actividad a nivel nacional y han tenido muy buenos resultados en diversas competencias, en diversos enfrentamientos y la verdad es que nos da muchísimo gusto recibirlos en nuestro estudio porque justamente nos van a estar ampliando los detalles de sus próximos compromisos. En primera instancia le quiero dar la máscara de las bienvenidas al Máster. Máster, ¿cómo está? Me da mucho gusto recibirlo. Creo que es una gran oportunidad para platicar de estas próximas contiendas, de estos próximos enfrentamientos con un gran talento en San Luis Potosí. De hecho, prácticamente levantando la mano los representantes potosinos a nivel nacional. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias, muy buenos días a nombre de todo el Instituto y un gracias por la invitación. Aquí estamos una vez más sacando la casta por San Luis Potosí, nosotros y un equipo de San Luis que ha representado dignamente al Estado. Hemos tenido las competencias ahorita en Sinaloa, donde se disputaron varios entorones con 28 Estados de la República, donde nosotros salimos, gracias a Dios, victoriosos y por el equipo de nosotros que fue más que nada el reflejo de su trabajo. Tenemos aquí la campeona Maricar Manarias, aquí la representante Joana Mata, las seleccionadas juveniles Nicole y Anaí, profesor Juan Mata, profesor Eduardo Gisela, también seleccionada ya Nuevas Generaciones, y aquí también Ratador que se quedó a poco de estar por el triunfo. Hay que mencionarle a la gente que nos está viendo que la verdad estar hablando de este nivel, pues se dice fácil, pero sabemos perfectamente que dedican mucho tiempo de entrenamiento, de mentalizarse en objetivos importantes. El Himalama prácticamente tiene una formación muy importante, muy completa, por decirlo de una manera, para hacer que el peleador llegue a instancias importantes. ¿Qué tanto se trabaja en estos aspectos, Máster? Bueno, es un trabajo muy difícil, se necesita lo que es mucha disciplina, constancia y dedicación. Sí, se sacrifican lo que son tiempos físicos, tiempos de hogar y tiempos de sociedad. Sí, es muy completo, ya que se tiene que trabajar físicamente el cuerpo, la alimentación y para tener otras condiciones para una buena pelea y dar lo mejor, lo de lo mejor. La Federación Mexicana del Himalama, que está a cargo del Máster César Fernández, ahora cada vez se exige más los peleadores que sean más preparados, y crea un nivel competitivo muy alto, hay mucha gente profesional ahí, que compite a nivel internacional. Ahorita no nos ha tocado, pero vamos en vísperas de eso. La verdad es que San Luis Potosí ha destacado en los últimos años a base de esfuerzo, a base, la verdad, de mucho corazón, y bueno, pues de la buena organización, de la buena conjunción, de la buena comunicación, por qué no decirlo así, que tienen entre Máster y los alumnos prácticamente. También nos comentaban, inclusive fuera de cámaras y de micrófonos, me gustaría que lo pudieran compartir un poquito con la gente, prácticamente cada uno de los talentos que tenemos aquí con nosotros, ya lo adelantaba un poquito aquí el Máster, pero creo que vale la pena resaltar los logros, los triunfos, el buen paso, el paso a paso que han tenido los jovencitos. Juan, no sé si nos pueda ampliar ahí la información, si quiere, le pasamos el micrófono para que nos platique un poquito al respecto. Sí, bueno, de parte del instituto hay muy buenos elementos que compiten continuamente, aquí tenemos a la campeona Mari Carmen Arias que ha retenido su título en varias ocasiones, nos ha representado dignamente en lo que es los torneos nacionales en la República, aquí la señorita Joana Guadalupe que va a intentar retener el campeonato nacional también, ahora en Toluca, en próximos meses, aquí tenemos a la jovencita Nay, Nicole, que también ha competido aquí en torneos nacionales y Anuar que ha sido retadora al título en varias ocasiones y que pues está a un pasito de dar el paso hacia el cinturón. Tenemos aquí al profesor Eduardo Flores que también nos apoya aquí en todo lo que es la preparación de los competidores y preparación física técnica para lograr los objetivos. Hoy por el cual puede ser la principal fortaleza de todos estos chicos para poder llegar a... Digo, sabemos perfectamente que tienen unas cualidades bárbaras, no por nada están ya en estos niveles, pero ¿cuál, ustedes que se conocen perfectamente bien, puede ser la principal fortaleza de esta? Bueno, yo creo que la principal fortaleza, cada uno tiene sus actitudes físicas y sus talentos naturales y muchos han desarrollado con el trabajo, pero la principal fortaleza es el trabajo en equipo, el de que se apoyen unos con otros para que ayuden a crecer a los que vienen por debajo para llegar al objetivo, que es bueno para nosotros son los títulos y representar dignamente al Estado de San Luis Potosí en esta disciplina, Lima-Lama. Hoy, hablando de la competencia a nivel nacional, sabemos que a nivel, justamente, nacional, México ha tenido un despunte importante porque, bueno, pues cada sector de la República ha hecho un trabajo interesante, pero San Luis, en términos reales, me parece que está, la verdad, en una fase muy importante, ¿no? San Luis Potosí, pues es una de las potencias nacionales aquí en Lima-Lama, el Instituto Yitay es uno de los representantes, pero hay otros institutos que también representan dignamente al Estado y estamos ahí en competencia con Estados muy fuertes como la Ciudad de México, el Estado de México, de Zacatecas, hay varios Estados ahí que también tienen muy buenos competidores de excelente nivel. Pues yo les quiero decir desde estos momentos, antes de ceder la palabra aquí a una de las peleadoras que está aquí a mi lado, no la quiero poner nerviosa, pero ya vamos a platicar con ella. Les quiero decir desde estos momentos, la verdad, no solamente para las competencias venideras, sino para el proyecto en general, para la institución Yitay que sé que están trabajando muy bien, pues el mejor de los éxitos. Hoy en día, tener la disciplina de practicar cualquier deporte, cualquier disciplina, valga la redundancia, a veces se complica un poco, es difícil hacer que los jóvenes entren a una actividad deportiva y yo la verdad es que veo un gran trabajo aquí con todos los chavos, así que desde este momento felicitarlos. Vamos a ceder el micrófono a nuestra participante, nuestra campeona, por qué no decirlo así, antes que nada, darte también la más cordial y las bienvenidas. ¿Cómo te sientes ya también de cara a próximas competencias? Pues me siento preparada, estoy lista para una tercera pelea, como aquí lo decía mi máster, contra Mirna. es una peleadora que pues sí, ha sido, esta es la tercera, muy insistente, también muy, muy preparada, hay que seguir preparándonos, no hay que dejar nada, porque pues esto también involucra mucha constancia y todo, entonces hay que trabajar más. ¿Dónde has puntualizado el fortalecer más tu trabajo de cara a esta pelea? Pues, el puntualizar, creo que quiero dejar más en claro, en esta pelea, un poquito de lo que somos capaces de hacer cada uno de nosotros. El apoyo es importante también, la experiencia por parte del máster, me imagino que también tu familia está evidentemente muy, muy al pendiente, ¿de dónde sacas la energía para motivarte, para sacar lo mejor de ti en esta próxima pelea? ¿Dónde lo sacarás? La motivación viene de mi equipo, también viene de mi familia, y creo que yo también muchas veces me, pues también viene dentro de mí, ya es algo que realmente me gusta mucho y es, pues no sé, es cálido, se siente muy, muy bien estar en un ring. La verdad es que es parte de ti, ¿no? Sí, es algo ya parte de uno. Es parte de tu vida. Sí, así es. ¿Qué le puedes decir a las pequeñitas que nos están viendo, a los niños también, que quieren adentrarse al mundo del Himalama para que puedan estar aquí, pues como ustedes? Pues, en lo principal, que se acerquen un poquito más a conocer, hay muchas personas que en sí no lo conocen como tal, hay muchas escuelas, y este, también depende mucho del niño o de la niña, el que le guste, ¿verdad? Este tipo de deportes, es un deporte muy, muy bonito, la verdad, aprendes muchísimas cosas, te conoces un poco más y este, yo creo que a veces también te da muchísimo más seguridad, es un deporte que te da seguridad en ti mismo. Muy importante en estos casos. Máster, no sé si también nos pueda platicar un poquito, porque vemos, la verdad, a muchos jovencitos, a muchos pequeñitos, yo le preguntaba hace unos momentos a la peleadora qué le recomendaba a los niños, qué les pudiese decir a todos ellos para que se acerquen, para que les llame la atención, pero bueno, también usted, por supuesto, me imagino, ha trabajado con muchos pequeñitos, con muchas personas de todas las edades, me imagino, que también podemos resaltar, retomando un poquito la pregunta que yo le hacía a ella, para que se animen a adentrarse al mundo del Himalama, así como estos pequeñitos que tenemos por aquí. Nosotros lo que trabajamos en el instituto y en lo que es el Himalama es formarles carácter, independientemente que se enseñan defensa, se enseña defensa personal, habilidades, motrices, se lleva una formación para ellos, ir poco a poco resaltando lo que son sus cualidades y creer en sí mismo, es lo que, la fortaleza de nosotros, que vayan creándose carácter para ser unas buenas personas e ir más adelante y ver más allá de lo que son capaces de hacer, eso es importante. De ahí, van formándose poco a poco mediante los niveles, hasta llegar a lo que es semiprofesional, como lo que son las peleadoras, lleva un proceso, un proceso de lo que es el programa de ellos, es muy completo. Pues yo reitero, la verdad es que me da mucho gusto que estén trabajando con un compromiso de corazón, un compromiso natural por amor a, en este caso, a Alimalama con muchos jovencitos, con muchos exponentes que ya están peleando argumentos muy importantes, en una formación cada vez más alta en su carrera, así que, pues la verdad es que veo un trabajo bastante serio, veo un trabajo la verdad muy bien realizado y pues desde esa trinchera de los medios de comunicación reconocérselos, desearles todo el éxito del mundo, como me decía hace algunos segunditos en algunas preguntas anteriores, pues en las próximas competencias, también en tu próxima pelea, que todo salga bien y bueno, pues también a nuestros amigos que están aquí atrás de un servidor, perdón si les doy la espalda, tengo que estar aquí al frente de cuadro, pero de verdad pues mucha mucha suerte, mucho éxito a todos, tenemos acá también detrás de cámaras a parte de la familia que viene aquí a apoyar a los jóvenes, así que bueno, pues también parte importante de toda esta disciplina, pues la familia, ¿no? Algo más que quieran agregar, invitar a la gente a que se una al instituto, a que se acerque a practicar Lima Lama, no sé si alguien nos quiere regalar la última declaración. Bueno, nosotros tenemos nuestra escuela en Cordillera Oriental, ahí en Quintas de la Hacienda, está lo que es el profesor Eduardo Flores, y también el máster Ayala, que da, él da clases en lo que es en la mañana, el profesor Flores, en lo que es en la tarde, y pues los invitamos a todos ustedes a que formen parte de la familia Yitay, y pues los esperamos con los brazos abiertos. Pues les quiero agradecer de verdad muchísimo que nos hayan acompañado por aquí en Plano Informativo, de nueva cuenta el mejor de los éxitos, y la verdad es que el trabajo se ve, a legua, se está haciendo de una muy buena manera, y bueno pues amigos de Plano Informativo, de Plano Deportivo, esperen más contenidos, y bueno pues a seguirle el paso por supuesto a la gente que tiene el amor, en este caso a Lima, a la mayosa editorial Pérez, regresaremos con más información próximamente. a la mayosa editorial Pérez,